La tenencia, lo que se está otorgando son seis meses sin interés, se está dando facilidades, no hay un descuento para tenencia, prácticamente pues ya buena parte de los ciudadanos ya la han pagado, a la fecha tenemos una recaudación aproximada de 500 millones de pesos, ha sido ya cubierta con un porcentaje considerable de los ciudadanos y lo que se están dando son facilidades para el pago.